Música Permisas son nada más que solo palabras Y si no las cumples se van a desvanecer Algún día volverás Tú al lado mío Y yo lo testigo Vamos un, dos, tres Sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Moverlo sin pena Ven, sin estrés Muéstrame sus pasos, te cuento hasta diez Y ven, yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos taceres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Recuperé la fe cuando yo a ti te vi, mami Velabas como un ángel, me acuerdo de ese party No lo hacías despacito, no eras como Daddy Eras como Bad Bunny, tu flow bastante cari, alright Hermosa y continuitas me gusta Y con esa sencillez que asusta Sabes bien cómo es que es combi completa De cabeza a los pies Sin efectos, mami, atento, no Te sube el piche y te derrito el cono En mis historias siempre te menciono Pa' esa reina necesito un trono Sin efectos, mami, atento, no Con esos besos, chica, me emociono Con tu cuerpo y tu nivel, quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Sé que tú quieres Vamos, un, dos, tres Sin estrés Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Muéstrame esos pasos, te cuento hasta diez y ven Yo sé que tú quieres Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Que brindan la vida y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo, amor De todos esos placeres Cómo acariciarte y conocerte de raíz Inicio Al futuro, bebé Ya tú sabes Te cuento hasta diez y ven Te cuento hasta diez y ven Tocando de la vida y que te cuento hasta diez Que te cuento hasta diez y ven Te cuento hasta diez y ven Gracias.